Hola amigos de KL, más de 7000 rayos iluminan el cielo en Estambul, Turquía, además un rostro gigantesco se asoma en el cielo, era lo que veía la gente que estaba aterrada con esta cantidad de rayos cayendo. Las fuertes precipitaciones han golpeado duro a Turquía, sobre todo a la zona de Estambul, se paralizó durante el día de ayer 9 de julio con las lluvias, el día de hoy frenaron pero continuarán, es lo que preocupa a la población, además que presenciaron una gran cantidad de relámpagos, los aguaceros han provocado desborramientos de un arroyo, acá podemos ver el rostro que la gente divisó y pudo grabar, realmente impresionante. Las lluvias van a continuar, la preocupación es enorme en Turquía, se han inundado varias viviendas, oficinas, las calles principales de los concurridos barrios de Taksim, han sido afectados, recuerda compartir esta importante información, suscríbete al canal. Lera, 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 Lera Gracias.